mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y estén pasándola bien espero ya estén levantaditos con su cafecito bien delicioso y aquí estamos nuevamente en casita como no podemos ir a ningún lado aquí estamos encerraditos pues bueno mis amigos tengo días que no les hago un vídeo de ross porque pues ya siento como que ya es una cosa lejana que pasó en el pasado como que ya ya no la ross como que ya no existe pero amigas estamos con la esperanza de que pronto pase esta epidemia y que pronto podamos volver a nuestros trabajos como ustedes saben ese era mi trabajito así que yo lo disfrutaba era mi pasatiempo también el salir de la casa todos los días a ir a un ratito a trabajar y luego al mismo tiempo a desenfadarme así que esperemos y pronto lo abran porque ya estamos todas hasta aquí de estar encerradas y yo sé que todas queremos salir a nuestros trabajitos regulares a nuestra vida normal y a desenfadarnos un ratito en las tiendas pues bueno mis amigas no les voy a echar mucho bla 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 hoy ahorita nos vamos a ir directito a la ross a ver qué miramos les voy a hacer un vídeo acuérdense que ahorita todos los vídeos que les estoy haciendo es de todo lo que está en línea de los que todos los youtubers han grabado poquito a poquito ahí vamos viendo a ver qué cositas como el otro hicimos uno de los tacones hemos hecho de bolsas de primavera es una diversión es un momento de salirnos fuera de aquí virtualmente o nada más en nuestra cabecita imaginarnos que andamos caminando esas ricos pasillos que no supimos apreciar tanto cuando estaban abiertos pero que ahora deseamos estar en ellos pues bueno mis amigos vámonos al vídeo y al ratito los miro espero y estén bien pásensela super y los quiero muchísimo vamos al vídeo mis amigos y amigas primero empezamos por este candelabro chiquito mucha gente les pone velitas aquí adentro otros les ponen florecitas este está por 16.99 muy precioso muy hermoso hay varios también estos llegan muchísimo durante la navidad pero todo el tiempo hay muchísimas decoraciones de cristal de escoger está este otro más pequeñito aquí esto está por 7.99 también como les digo están bien pesaditos bien hechos muy lindos aquí está esta cajita también está salita la tapadera de arriba por 9.99 muy bonita como les digo de cristal bien precioso hay muchísimo de donde escoger como pueden ver muchísimas cosas miren esta preciosura que está acá arriba en hasta la parte de mero arriba pusieron este bellísimo está grandísimo por 39.99 muy precioso como les digo hay cosas tan hermosas aquí esta cajita que está aquí es igual como la que acabamos de mirar hace ratito pero esta es mucho más larga muy muy bonita la cajita también de cristal y con sus espejitos por 44.99 un poquito carita miren esta preciosa que está aquí está por 40 dólares es como una ventana con espejo en el centro muy preciosa y también tenemos aquí muchas más como les digo cositas de cristal adornitos preciosos miren qué belleza no haya uno ni cual escoger de tantos que hay este que está aquí con sus florecitas en la parte de arriba muy muy precioso este está por 11.99 muy bellísima la decoración muy hermosa como les digo aquí se puede pasar uno todo el día y nunca nunca se enfada hay tanto que mirar bellísimo también está este que está aquí que también tiene sus florecitas como que va en par con el que les acabo de enseñar muy hermoso este está por veamos 16.99 no está nada caro porque como les digo están bien hechos estas decoraciones miren he mirado casas decoraciones completamente de puro cristal de este se miran preciosas yo no sé cómo le hacen para que todo quede pero se mira bellísimo miren este candelabro se me hace hermoso parece como si fueran tulipanes o algo así este es grande está por 12.99 y ese nada más es largo así donde se le pone la vela encima pero miren este 19.99 pero miren qué belleza parece una flor la parte de arriba y el que está al ladito al lado izquierdo ese parece tulipán precioso aquí está esta bolita de cristales también en color dorado esta está por 8.99 también muy muy preciosa diferente casi la mayoría de decoraciones están en plateado pero hay algunas que si vienen con dorado y sus cristalitos miren este qué belleza este está precioso por 21.99 pero si se fijan en la parte de arriba me encantan estos cristales porque están en forma de corazón los otros tenían forma de flor estos están en forma de corazón muy bellísimos miren esta mesa a los que les encanta que brillen las cosas que compran esta está perfecta para ustedes 84.99 cuesta esta está totalmente diferente nunca había mirado algo tan brilloso como esto pero está preciosa y dejen que les enseñe esta otra miren nada más esta está redonda está diferente muy preciosa la mesita nada más que esta no tiene precio pero me imagino que si llevan la otra para enfrente se las dan por el mismo precio cuando no encuentra uno precio miren aquí está lo que les estoy diciendo hay dorados hay plateados estos chicos están por 10.99 pero estos grandisísimos que se me hicieron súper baratos que belleza miren nada más estos están por 16.99 y aquí van estos muebles para acompañar sus bonitas decoraciones esta silla plateada muy preciosa miren qué belleza de silla y aquí está este también para acompañarlo también este si tiene sus cristalitos ahí puestos este está por 30 no 69.99 está un poquito carito pero muy precioso luego también está este este acuérdense que nosotros lo compramos como por 58 dólares creo por 69.99 qué belleza y luego miren este espejo qué hermoso me encantó lo negro que tiene este está por 19.99 la combinación de negro y plateado y miren nada más lo que está acá de este lado miren qué belleza estos yo los he pesado cuando llegan a la tienda y están súper pesadísimo se me hacen un poquito caros pero muy muy hermosos miren qué detalle qué hermosura yo sé que esto le encantaría como a mi hermana una de mis hermanas 99.99 precioso y luego aquí tenemos este precioso reloj miren desde que está uno a lo lejos llama la atención precioso con todos sus cristalitos ahí por 14.99 eso no es nada mis amigas muy muy barato y luego está esta cajita aquí miren todas las cajitas de estas se abren se pueden llenar de cositas por 9.99 como para poner los brochecitos no sé cualquier cosita brochitas de maquillaje lo que ustedes quieran poner ahí adentro muy bonita miren aquí es donde se abre miren hay tantas cositas de cristal aquí en esta sección pero el que más me llamó la atención fue este que está aquí miren qué belleza miren qué preciosura se me antojó para llenarlas como frutitas de mentiras o algo así 17.99 este muy muy bello me encantó en cuanto lo vi muy precioso y luego también aquí tenemos este otro pero este se me figura que está perfecto para llenarlos de perfumitos o cosas acomodadas ahí alrededor este está por 24.99 muy muy bonito botellitas de algo no sé sus perfumes de uno porque parece como que rota de la parte de arriba muy precioso y